muy contentos acuérdense que estamos localizados en las instalaciones de 2way Ford y pues bueno pues en esta tarde vamos a hacer unas preguntas a nuestros clientes que vinieron a hacer un cambio de vehículo un trade in y pues bueno este ahora se está llevando este precioso por un mustang 2024 bueno se me pregunta nuestro cliente que yo creo que se va más que comentar el teléfono de cara desde aquí qué tal cómo estás cuál es o no hola buenas tardes a todos mi nombre es fabián pues yo vine hace un año con carlos y pues después ya aumentaron las ganas de cambiarle y pues viene con él y fue proceso súper rápido nada más fue de esperar el vehículo que viniera de eeuu pero pues fue un problema dos semanitas la ventana que este vehículo bueno ya ven bien camino fue por eso que le pudimos llegar a conseguir el vehículo también rápido y ahorita las personas que están este a lo mejor viéndonos este comprar un vehículo en este momento es complicado un vehículo nuevo puede llegar a tardar hasta seis ocho meses hasta un año entonces pues bueno bueno que podemos conseguirle tenemos un grupo de agencias que hace que las cosas un poquito más fácil hacer magia eso es todo para ti que las personas de experiencia este que él diría como consejos pero no está empezando a comprar un vehículo y que lo van a ver por medio de las redes sociales la experiencia es excelente y pues que vengan que y tomen la iniciativa de venir y carlos les va a dar los mejores consejos se les va a ayudar y lo va a hacer las cosas muy 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 sencillas rápido muchas gracias muchas gracias a por este precioso carro la verdad es muy bonito gracias y pues bueno pues aquí nos quedamos con otro testimonio más en la casa del doctor del crédito ya saben vengan a visitarnos estamos para ayudarnos a todos ustedes este mándanos un mensajito de facebook un mensaje por ahí por instagram whatsapp vamos a ayudarles a todos ustedes para que estén manejando su vehículo lo más pronto posible muchísimas gracias los espero pronto y que dios me lo te diga